Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Comenzamos con esta nueva masterclass del proyecto Pioneros, del grupo avanzado del proyecto Pioneros. Hoy nos toca hacer una masterclass con un invitado de lujo que es Rafael Valera, que es CEO y también gestor dentro de Bayan Hall, Sociedad Gestora, y es uno de los expertos para mí a nivel personal, uno de los mayores expertos en el mundo de la renta fija en lo que sería el panorama aquí en España, en la gestión de fondos, así que intentaremos aprovechar bastante lo que es toda la charla. Comentar que además dentro de la sesión haremos esta parte pública, que también luego emitirá lo más seguro también en abierto para gente que está dentro del proyecto Pioneros o gente que no está dentro del proyecto Pioneros, pero luego dejaremos una zona que sería más privada para los propios Pioneros, que podéis preguntar a los que estáis en directo ahora mismo, que podéis preguntar cualquier tipo de duda. Así que vamos allá. Lo primero voy a presentar al invitado. Rafael Valera es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, con máster en Finanzas por el IEB y con un programa de alta dirección de empresas por el IESE. Además fue Head of Capital en Interdin, ha estado trabajando en Mercado de Capitales AB Asesores, también Morgan Stanley, Executive Director en UBS Investment Bank, fue Subdirector General en Banco Sabadell Urquijo, además fue Director de Bank The Groove Peter Kamm y fue gestor desde junio, o ha sido gestor desde junio de 2010, de Pignamon, Pignamon, Pignamonord, perdón, SICAP fusionada con Bayan Hall Flexible, Luxemburgo, que también tiene 5 estrellas Morningstar a 10 años y que lleva una rentabilidad desde el inicio de más del 125% total. Además, actualmente también fue Management o trabajó en el Management y de Director en Banco Madrid y actualmente es socio y CEO en Bayan Hall, Sociedad Gestora, y es gestor de Bayan Hall Renta Fija, Fondo de Inversión, y Bayan Hall Bonds Luxemburgo, ambos también con 5 estrellas Morningstar. En la charla de hoy ya estamos viendo que tenemos a un invitado que hasta me ha costado a mí redactar todo ese currículum, pero es una pasada la de experiencia que tienen todo el mundo de la renta fija y el mundo de la gestión, tanto en banca privada como posteriormente también en el mundo de los fondos de inversión y de la gestión. Los temas que vamos a tratar hoy será por un lado lo que es la presentación del tema de cómo llegó a los mercados Rafael, trabajaremos también en su evolución dentro del mundo profesional y en el mundo también de la gestión de patrimonios, intentaremos hablar de un tema que yo creo que va a ser el monográfico de esta Masterclass, que sea la renta fija, que es el gran desconocido en el mundo de la inversión, de que todo el mundo nos centramos en lo que es renta variable y no profundizamos más en lo que es renta fija, así que yo estoy muy contento de que tengamos a un gran experto para que podamos desarrollarlo mucho más y sobre todo también veremos las diferentes variantes que es operar o invertir a través de renta fija frente a lo que es invertir en renta variable. Así que sin más, no sé si te he presentado bien, Rafael. ¿Sí? ¿Ha estado todo bien? Nada. ¿Qué va? Y si no, ya verás cómo vamos a hacer un montón de preguntas, así que no va a dar tiempo para aburrirnos. La primera pregunta, el primer bloque que quería trabajar es ¿cómo te iniciaste en esto de los mercados financieros? ¿Cómo fue tu andadura por lo que he visto? ¿Estudiaste derecho? ¿Y cómo de ahí te fuiste metiendo lo que sería más banca de inversión, etcétera? Cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo de la inversión. Pues, bueno, estudié derecho en Pamplona. La verdad es que en esa época en Pamplona, en la Universidad de Navarra, que era la única universidad que había en Pamplona en esa época, aunque yo era de Madrid, no existía ni la facultad de económicas y como no se me daban muy bien las matemáticas, pues me incliné por el derecho. Tampoco voy a deciros que tenía una vocación de jurista pues muy arraigada. Mi padre era ingeniero ingeniero de minas, o sea, nada que ver con el mundo del derecho y poco que ver con el mundo de las finanzas. Entonces, pues bueno, pues estuve allí en un colegio mayor y montamos siempre las finanzas, pues me habían atraído, montamos un club de bolsa en los años 80, que no era una cosa pues muy común, de hecho las cotizaciones pues las veías en los periódicos, de papel y bueno, ahí te dabas cuenta de la ignorancia total, era un motivo más para reunirnos por las noches a discutir y poner en común, bueno, de hecho pues abrir una cuenta en un banco y hacer unas inversiones donde perdimos solamente la mitad de lo invertido, o sea que fue bastante bien para un primer experimento. Siempre el primer toque de atención, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces ya en quinto de carrera, pues por un lado hice el máster de práctica jurídica y ahí me di cuenta que aquello era complejísimo en el mundo jurídico, o sea, en lugar de aclararlo, me pareció mucho más complejo y vi en un tablón de anuncios pues un máster de bolsa o algo así, ¿no? Sí. Y que estaba en Madrid y además estaba, resultaba que estaba, ya eso me di cuenta más tarde, estaba enfrente de mi casa, o sea que era cruzar la calle, aquello digo, a ver, esto me está llamando, ¿no? Y hice esta, fue la segunda promoción del IEB y bueno, pues eso me dio la oportunidad de empezar a trabajar en una sociedad de valores y bolsa y resultó ser un broker de bonos que yo no sabía lo que era, tampoco en el máster me habían contado lo que eran los bonos porque nos habíamos centrado en contabilidad, había estado en una asignatura de análisis técnico, o sea, imagínate si nos habíamos centrado en el asunto. Todo el mundo empezamos, todo el mundo empezamos por ahí, ¿no? Claro, había algunos profesores que eran agentes de cambio de bolsa, ¿no? Que era una oposición, de hecho los agentes de cambio de bolsa luego se convierten en notarios, ¿no? Que no, pero era una oposición al uso, no sé si equiparable a notarías o no, porque yo no he sido opositor, ¿no? Pero lo que viene siendo, pues, había corredores de comercio que también se convierten en notarios y agentes de cambio de bolsa que eran, pues, los que intermediaban las acciones de las bolsas en los corros, que es lo que había, ¿no? Era un mercado usátil al uso, ¿no? Lo digo un poco para que os hagáis una idea de cómo era la formación entonces, ¿no? Tenías un profesor de matemáticas financieras, ese tipo de cosas. Y, y ahí caí en un broker de verdad, un broker, pues, de los de teléfonos, de los que hemos visto en las películas, y lo más importante, la suerte que tuve, es la gente con la que, con la que trabajé, trabajé con una, con, pues, el jefe que teníamos allí, que era un poco, en el que nos fijábamos, había trabajado en Nueva York, en, en un banco que se llamaba Drexel Bank, que lo fundó Michael Mirken, que es el, vamos a decir, el inventor de los bonos basura, eh, o sea, que era un hombre con escuela, ¿no? No, no es fácil encontrarte a personajes así, por, por, en la vida, que quiere decir que, sí, que no, que, están contados, gente así histórica. Claro, por eso cuando me preguntan mucha gente, ¿qué es lo que harías? Y, bueno, pues, yo creo que el componente suerte, eh, es importante, y luego, también uno, saber identificar, eh, que esa persona es valiosa, y arrimarte a ella, e intentar aprender, y, y es lo que hice, ¿no? Y, por allí pasó, pasar a un personas relevantes, eh, luego te das cuenta que no todo, o sea, no por, lo que es el título, o la relevancia, es lo importante, lo importante es, lo que lleva, el contenido de, de, de esas personas, ¿no? Porque me estoy acordando, pues, una persona que estuvo, de, de directivo, luego, en una multinacional, vale, de directivo, de presidente, de representante, de presidente de una multinacional en España, y tal, y, y, bueno, pues, tiene otros skills, pero a lo mejor no es una persona de mercado, entonces, si quieres aprender de mercados, a lo mejor es alguien que haya vivido los mercados, de verdad, en un sitio, eh, pues bueno, donde haya negociado las cosas, ¿no? Y sepa cómo se han negociado, ¿no? Porque, una cosa es leer libros, que está fenomenal, y otra cosa es, eh, vivir experiencias, ¿no? Y, y mi carrera está muy marcada por las experiencias. O sea, tú cuando terminaste... propias, propias y ajenas. Tú cuando terminaste lo que es la carrera, entraste en el máster, y a partir del máster, tú ya empezaste a casi trabajar, ¿no? O sea, tú no... Bueno, se dice la mini también, hace medias, que se hacía en esa época, ¿no? Pero ya hice la mini con el máster, una mini en nueve meses y tal, y ya, enseguida trabajando, ¿no? Muy bien. De ahí pasé a Be Asesores, que era un cliente mío, y, y a Be Asesores es una, fue una gran escuela, una escuela extraordinaria. De a Be Asesores ha salido, pues, la gestora de Cartesio, que todo el mundo sonará, dos de los, son tres socios, dos de ellos son ex socios de a Be Asesores, y luego, eso en la parte de gestión, también ha salido el equipo de Telecapital, Avante Asesores, nace de a Be Asesores, y de otras agencias, Alantra, nace de Santiago Guidad, que era socio y directivo de a Be Asesores, lleva la parte de Corporate Finance, o sea, al final, y Bayan Hall, que somos dos socios, venimos, tanto Julián, Julián también estudió en Panclona, somos tres socios, y luego coincidimos en a Be Asesores, los dos. Porque ahora mismo tú estás viviendo en Madrid, ¿no? Sí, actualmente. Y mis socios en Valencia. Por eso, porque escuché, digo, pero no sabía si eras tú el que vivías en Madrid, o tú, alguno de tus socios. Sí, sí. Y, y ya ve Asesores, ¿de dónde fui yo? Ah, bueno, nos compró Morgan Stanley, entonces aparecí, conocí Canary World, aparecí en Londres, conocí Morgan Stanley, y ahí, pues, bueno, pues lo que decidí, es que, vivir la experiencia de Londres, incorporarme a otra firma, en aquel momento se llamaba Warburg Dillon Reed, que luego cambiaron el nombre por UBS Investment Bank, era, justo pillamos el, estamos hablando del año 99, que es la, la fusión, fue la crisis de, del hedge fund, pues de los más grandes del mundo, el Long Term Capital Management, que lo capitaneaban, un par de premios Nobel, que se apalancaron, en emergentes, y eso hizo temblar, a muchos bancos, entre ellos, a UBS, que se tuvo que fusionar, con Swiss Bank, con Swiss Bank, Bank Corporation, entonces la fusión, de UBS y SBC, pues dio el banco más grande de Suiza, de los más grandes del mundo, donde mi corporal era un rating doble a más, y bueno, pues ahí, ahí estábamos, recuerdo que estábamos en Broadgate, que está al lado de Liverpool Station, y estábamos al lado de lo que era la sede de Lehman Brothers, en Londres, ¿qué años eran esos? ¿Por qué? El año, estuve entre el 99 y el 2006, vale, o sea, ahí pudiste vivir de todo, ¿no? Ahí vivisteis de todo. Marzo del 2007, lo dejé, sí, vivimos de todo, o sea, sí, o sea, todo lo que son titulizaciones, CDOs, 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 los he visto en todos los colores, entre los formatos, sí, o sea, al final, también las .com, ¿no? En el 2007. Las .com en el 2000, sí, porque además, Uves era sobre todo una casa de bolsa, también hacía renta fija, pero donde más prestigio tenía era en Equities. Y, ¿y qué tal? ¿Qué tal trabajar en Londres? O sea, muy diferente a lo que es España, lo más seguro, pero no sé si nos puedes contar algo de tu estadía por allí, que se salga fuera de lo normal. Bueno, nada que ver con España, ni los ritmos de trabajo, ni las exigencias, ni nada que ver. O sea, primero, todo se veía, ahora se ve todo global, pero en España no se veía global nada, ¿no? en esa época, en el año 99. En el año 99, el euro llega a la vida de los mercados, pero no a la vida de los bolsillos, creo que llega algo más tarde, no lo recuerdo, pero hubo un decalaje, entre que manejáramos euros en las billeteras, y manejáramos euros en los bancos, y los mercados se veían de una forma global, entonces, esa mentalidad, no la tenían en empresas españolas, eso no existía en absoluto. el trabajar, pues hablar con el equipo italiano, o con griegos, o con... Yo no sé, yo no sé si tú has, a ver, nosotros siempre lo decimos, nosotros también somos de una generación luego posteriores, e incluso hemos vivido algo más, esta ebullición, o este boom de la cultura financiera, que hasta ahora no había nada, ¿vale? en España, yo he trabajado en banca, he trabajado de broqueraje, pero no tanto tiempo, ni mucho menos como tú, yo no sé si has visto una evolución, o una diferencia tan grande, en lo que tú viviste cuando vivías en Londres, con respecto a España, no sé si la situación la estás viendo, bajo tu larga experiencia, que va mejorando, o no, porque siempre se dice eso, de que el mundo anglosajón, como que nos lleva años de ventaja, en esto, no sé si tú lo notaste, o al estar ya metido en lo que es la burbuja, me refiero a la burbuja, a nivel profesional allí, no eres muy consciente de, a nivel de la sociedad en sí. No sé si he entendido muy bien la pregunta, pero sí, vamos, yo creo que el mundo ahora es, es mucho más parecido en todos sitios, ahora las diferencias, en el año 99, pues yo que sé, restaurantes de sushi en España prácticamente no había, y hoy, pues me atrevería a decir que hay tanto, y hay sushi allá hasta en Teruel, estoy convencido, no lo he comprobado, pero estoy convencido de que, me viene lo de sushi, porque hoy oyendo la copia, pues ha dicho alguien, que, no sé, que si su hija tomaba niguis, o no sé qué, en la torturía, digo, esto hace 10 años era impensable, ¿no? Sí, sí, yo te lo digo, yo te lo digo que vivo, yo te lo digo, yo te lo digo que vivo en un pueblo de Castilla-La Mancha, y te lo digo sinceramente, que aquí ha llegado el sushi también, y ya me ha cerrado que aquí, imagínate, pero bueno. Eso que hoy es aquí normal, era lo normal en el año 99, o sea, hace 22 años, en Londres, o sea, quiere decir que ahora, es todo mucho más, más pared, el mundo se ha globalizado, y somos, las diferencias, se han reducido muchísimo, en general, también en el mundo empresarial, sin duda. Ya no sé si tú has visto, son similares. Si tú has visto una evolución también en España, con el tema de la disrupción, la disrupción de muchos fondos, independientes, pues como es Bayan Hall, como es otro tipo de gestoras, no sé si estás viendo, que va por el buen camino en España, lo que es esta, no sé, como salirnos de la banca comercial, al uso, y empezar a una gestión más independiente, menos comercial, más profesional, no sé cómo estás viendo tú, lo que es la evolución aquí en España, actualmente. Pues, te soy sincero, yo creo que es súper renta, sí, o sea, tenemos la sensación, a lo mejor, pues porque algunos, pues, están en Twitter mucho, o leen determinadas blogs, o escuchan determinados podcasts, y se creen que eso es todo, eso es, es un mundo reducidísimo, común de los mortales, es, vamos, no, no, no tiene ni idea de ese mundo, es un mundo, entre comillas, de frikis. Sí, yo muchas veces me dicen, no, es que a ti te siguen veintitantas mil personas en Twitter, eso no es nada, como digo yo siempre, o sea, la labor que tenemos que hacer a la hora de la cultura financiera, es increíble, y en España más aún, por eso estamos haciendo también estas charlas, por eso publicamos estas charlas, para que la gente, entre otras cosas, adquiera esa cultura financiera de base, y parece que muchas veces estamos en nuestra burbuja de las redes sociales, y creemos que todas nuestras redes parecidas, pero queda mucho camino por recorrer, y ya no sé si vosotros, a través también de las, de las propias gestoras, y de los propios fondos independientes, no sé si encontráis también esa, esa barrera, ¿no?, de estar fuera de lo que es la comercializadora central, de la banca, a la hora de la captación de clientes, etcétera, o partícipes más que clientes. Sí, es, es muy, quiero decir, es muy difícil, conozco bien la banca retail, creo conocerla bien, porque he trabajado, bueno, pues en Banco Sabadell, tres años y medio, que es un banco retail, cien por cien, aunque estuviera en su división de banca privada, tuve oportunidad de, pues de, de conocer muy bien, muy bien Banco Sabadell, en, en toda su dimensión. Con lo cual, sé las barreras de entrada que hay, en, en determinados segmentos, y, cómo funcionan por dentro, y, con lo cual, estoy muy consciente, de, de, tiempo que puede llevar, el abrirse un camino, y el que la gestión independiente, en España, tenga un hueco, medio relevante. Para mí, hoy es, es totalmente residual, y, de hecho, sí, es más, las gestoras independientes, van, desapareciendo, porque, porque, grandes grupos, ¿no? en este caso, aseguradores, sobre todo, que son, mutuactivos, ¿no? De la mano, de un ex AVE Asesores, que es Ignacio Garralda, que es su, presidente, que es uno de los fundadores de AVE Asesores, pues, conoce bien, cuál es ese negocio, y, y, bueno, pues, se está, llevando a cabo, una serie de, de adquisiciones, ¿no? De varias gestoras independientes, de TICMOS, de DM, de, de la parte de banca privada, de Alantra, de parte de Alantra, Asset Management, de, ahora Orienta Capital, que son, también, advisors, pero ahora son gestores de fondos de fondos, y, supongo que, seguirán comprando otras cosas, ¿no? Claro. Es decir, que, que, que no es tan sencillo, también, tiene una lógica, ¿no? Pero, pero no, no es tan sencillo, el de abrirse caminar. A mí, al menos, no me lo parece. Genial. Oye, una cosilla, la cámara, ¿te la puedes acercar un pelín? Es que, te vemos un pelín lejano. ¡Ay! Ahora, genial, genial. como te iba diciendo, vale, es que te he hecho un parón, cuando estabas contando tu experiencia, una vez que ya estabas en Londres, creo que ahí también empezaste a trabajar en UBS, ¿o solo era cuando estabas en Morgan Stanley, o luego también te cambiaste a UBS? No, aproveché el momento, el traslado a Morgan Stanley para, para cambiarme a UBS. Ah, vi que Morgan Stanley, pues había comprado lo que era la banca privada, pero tampoco pensaba comprar una mesa de capitales. Entonces, recuerdo que en la mesa éramos cuatro personas, una se fue a Merrill Lynch, otra se fue a la Caixa, y yo me fui a UBS. Sí. Y bueno, pues, pues ahí estuve siete años. Para toda esa gente joven que nos ve, porque nos ve muchísima gente joven, me preguntan mucho siempre, por el tema de cómo iniciarse, en el mundo de la banca privada, qué tienes que hacer, porque si vieras la de gente que me escribe por privado, diciéndome, oye, yo ya he estudiado administración y dirección de empresas, económicas, ahora estoy replanteando un máster, estoy replanteando tal, toda esa gente que se quiere iniciar o quiere entrar dentro de la gestión de activos o dentro de la banca privada, a lo mejor te estoy comprometiendo con la pregunta, pero, ¿qué les recomendarías? Porque me lo preguntan a mí continuamente, yo les digo, a ver, yo no he trabajado en banca privada, pero tú sí. Esa pregunta me la han hecho algunos sobrinos, un sobrino en concreto. Mil veces. Que se ha sacado el CFA, eso es prácticamente lo primero que hizo, los tres años de CFA. Y no he sabido contestarles, bueno, sí, siempre les dije, mira, ahora tienes la ventaja de poder ir a todas las webs de los bancos de inversión, siempre les he dicho, Nueva York o Londres, que son los centros financieros occidentales, porque si no, pues te puedes ir a Hong Kong o a Tokio, pero me parece más sencillo para un occidental irnos a Londres o a Nueva York y aplicar en todas estas webs, ¿no? A ver, tanto de gestoras, como de bancos de inversión, como de boutiques, como, pues, y entrar en esos procesos que yo no me ha tocado hacerlo, con lo cual no sabría decirte, es que hay dos formas de entrar en dos negocios, una es esa y otra es ser un artista, que todo el mundo te busque, ¿no? Entonces, bueno, pues si eres el Ronaldo de las finanzas, pues tú tranquilo, que te vendrán a buscar, alguien se interesará por ti. Yo es que lo que he vivido, por ejemplo, en banca o en broqueraje, casi siempre tendrías que entrar desde la parte o donde hay más accesos desde la parte comercial, ¿no? Como si dijéramos desde la parte más de ventas o toda esa parte y a partir de ahí, pues bueno, el paso a lo que sería una labor más de gestión tienes que, pero bueno, ya estás dentro del ecosistema y a partir de ahí puedes moverte de un lado a otro, pero no sé lo fácil que será, como tú me has dicho, a lo mejor tú lo tuviste más fácil en su momento y ahora la cosa estará más, habrá mucha más competencia o... No, yo no lo tuve fácil. No, no, fácil no, me refiero a lo que me has dicho del... Al final, en una mesa de ventas para un mercado como el español, pues no lo sé porque no he hablado ahora, pero no creo que en Goldman Sachs haya más de tres ventas. No, me refiero a la labor de ventas o la labor de... Que si vas a estar en ese trío, en ese ramillete de tres o cinco elegidos, pues sí, de ventas, te hablo de ventas. Ah, ¿sí? Pues, yo probablemente ventas de renta variable para España, Goldman Sachs, no tenga nadie. A lo mejor. No sorprendería, pero no me sorprendería que no tenga nada, que no haya nadie en Goldman Sachs cubriendo la región de España para ventas. o habrá uno u dos, no más. Y dices, oye, pues voy a estar entre los dos elegidos. Tocados por la... ¿Eh? Puede ser. No, no te digo que no, pero que no... Sí, yo estoy pensando... Tienes en el vendedor de seguros de AXA que vas allí y tocas a la puerta y te dan una pegatina y te pones a vender seguros. Sí, bueno, claro. Sí, 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 lo mismo pasa con el tema de la banca privada, ¿no? Al fin y al cabo, sí, puedes asesorar el banca privada y tal, pero a nivel muy... No es lo mismo que lo que estamos hablando al fin y al cabo de una gestión de patrimonios que es muy diferente o de gestor profesional que ahí ya como dices siempre te tienes que ir a las grandes plazas como has dicho, ¿no? ¿A Nueva York? ¿A Londres? En el año 99 una silla de vendedor en un banco de inversión podía estar costando fijo un millón de euros al banco. Entonces, a partir de ahí, tú sabes, te sientas en esa silla y el coste para el banco es un millón. Te tienes que empezar a producir, entonces tienes que empezar a producir, pues, no sé, para ser un... Te hablo del año 99, año 2000, pues, te esperan de ti facturaciones de 10 millones de euros. Un poco, para que tengamos... Sí, para que veamos la presión, ¿no? Un orden de magnitud. No de ventas, sino de beneficio para el banco. Sí, 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 ¿Vale? Es una locura, ¿ya? Y el filtrado que tiene que haber ahí, las cribas que tiene que haber, tienen que ser criminales. Nada, es... La cosa es... Es que mucha gente joven me pregunta justo por eso y los pasos, pues, como dices, sacarte el CFA, vale, te sacas el CFA, pero a partir de ahí, pues, tienes que demostrar que eres un grande en esto, ¿no? Y habrá mucha gente como tú compitiendo por ese mismo puesto. Yo me preguntaba muchas veces, cuando llegabas un lunes y decías, oye, fulano, ¿dónde está Luigi? No, pues, Luigi lo han despedido. Pero si facturaba 15 millones, ¿no? Es que han contratado a uno que va a facturar más. O sea, no es que seas buen futbolista, es que van a atraer a otro que va a meter más goles que tú. Sí, sí, aquí no hay empatía, aquí no hay empatía, aquí son números, ¿no? Era un buen trabajador, o sea, esto de, no, es que trabajaba muchas horas, era... Todo eso es que da igual. ¿Eh? Bienvenido al mundo anglosajón. No, ¿qué quieres decir? Sí, nadar entre tiburones, entre tiburones de los tiburones, ¿eh? Tiburones blancos. Estos de Goldman Sachs, ¿no? Ahora, que duermen poco, pues eso, es que... Ha sido siempre. Yo, en Corporate Finance, yo llegaba por las mañanas y la gente seguía, a lo mejor estaban toda la noche allí. O sea, UBS, por ejemplo, pues cuando asesoró la venta de Endesa a Enel, pues la gente no dormía por las noches. Sí, el equipo de España, que era el que estaba ahí trabajando. Sí, sí, porque no había, no había tu tía, ¿no? Era... La operación a la cabeza porque hace poco comía con la persona que lideró esa operación, el UBS, y que también lideró pues otra de estas de las dos operaciones más grandes que se han hecho en España. Pues son... Son operaciones que requieren mucha tensión y los equipos no tienen vida. Tú estabas casi siempre en el departamento de renta fija, ¿no? Sí, siempre. ¿Y ahí estabais más tranquilos o tenéis igual de presión? ¿Cómo iba la cosa? Sí, es muy parecido en... Te diría que en Debt Capital Markets y en Fixed Income es muy parecido la parte... Es muy similar. La casa es la misma, la filosofía es la misma. En Equities quizás es que son... que son... que no hay derivados, que es más un mercado de contado y más de análisis pues igual tienes una vida más sosegada. Tampoco mucho más. Sí, porque... De hecho, Julián Pascual mi socio estuvo en Deutsche Bank en Londres en Research, en la parte de Research de Deutsche Bank cuando, pues lo mismo, le compró Morgan Stanley y tampoco lo esperaban en Londres a él y te buscas la vida, ¿no? que te sirve lo de la etiqueta de Morgan Stanley y te sirve para que se fijen en ti otros... Sí, no... con distinto collage. que te abre como una especie de... te rompe un techo de cristal, ¿no? Y llegas a otro nivel que si no hubieras pasado por esa criba no... ni te abren las puertas ni se replantean, ¿no? Eso es. Entonces, lo importante es empezar, es empezar y ya está. Pero, de todos modos, yo a la gente cuando me dicen que se quieren dedicar a las finanzas, porque pregunto muy seriamente cuál es su vocación, ¿no? Porque es una industria la de los bancos en general que va a menos, no que va a más. Entonces, hoy hay otras industrias que... que pitan mucho más, que están mucho más en boa, que están mucho más de moda que... que la que estaba hace 22 años. Sí, es como que ahora sector software, sector, no sé, desarrollo de todo tipo, ahí es donde se está yendo el blockchain. Inficial, todas estas cosas. Sí, sí. Pues son lo que eran las finanzas hace 22 años, a lo mejor. Exacto, ahora, como estaban diciendo, ¿no? Se está trasladando de Nueva York a Silicon Valley y de Silicon Valley cuál será la siguiente. No se sabrá, por ahora sigue Silicon Valley. Vale, y una vez que tienes, terminas tu etapa en Londres, no sé si vuelves a España, ¿no? Sí, vuelvo a España, correcto. Ya no sé si trabajando también para UBS o ya empiezas a trabajar aquí con otra firma en España. Abro la oficina de Fixing Common en Madrid, de UBS, y viajo, pues una semana al mes estoy en Londres y tres en Madrid, y mis jefes, todos están en Madrid, están en, perdón, en Londres, y de ahí, en el año 2007 he decidido cambiarme a Banca Activada. Pues me surge la oportunidad de, yo me había fijado un poco que no quería cumplir 40 años en banca de inversión. De hecho, ves muy poca gente de más de 40 años en una sala de banca de inversión. Por la presión. Por lo menos en Londres, eh. O sea, la gente se retira, se retira joven y yo no, no pretendía ser el más viejo ni, y luego, por otro lado, había cosas que ya me rayaban mucho de, de, tipo de activos que, que había que vender, que luego saltaron por los aires, ¿no? no me cuadraba los triples A's estos que, que te daban a base de, de pagar. Claro, porque cuando tú terminas con UBS, o los últimos años en UBS, eh, ¿qué coincide? ¿Qué años son? Pues es el 2007 que es cuando está ya justo, eh, todo el, el problema de, 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 o sea, que viviste en pleno, de las limitaciones hipotecarias. O sea, tú viviste, eh, eh, en plena burbuja trabajando en UBS en lo que fue el tema de las titulaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que eso salta en junio del 2007 y yo me voy en marzo del 2007. Vale. O sea, de meses antes de que, qué timing, qué timing. De que saltara por los aires. Pero tú ya lo, lo, lo mascabas, ¿no? O sea, ya empezabais a ver que ahí había una burbuja gigantesca, ¿no? Bueno, cuando veías que había transacciones con, con unos márgenes tan bestiales, eh, pues no te cuadraba mucho el asunto, ¿no? Claro, para los que somos de letras y no entendemos bien las curvas de Monte Carlo y todo esto, eh, no, no nos, no nos chirriaba bastante, ¿no? Cuando el beneficio de un trade te lo tenían que alocar a lo largo de 12 meses a razón de X puntos al mes para que la valoración del cliente no se notara, pues ya eso también te chirriaba bastante, ¿no? ¿Cuáles fueron las banderas rojas? No nos chirrían esas cosas, ¿sabes? ¿Cuáles fueron las banderas rojas que tú detectaste que dijiste, madre mía, esto está... Pues que un triple A elevado a N fuera triple A. Esa es una bandera roja para un señor que viene de estudiar derecho. Si puedes explicar un poco mejor lo que es eso de triple A elevado a N. Vale, pues bueno, pues esto, cualquier señor de letras lo entiende muy bien, o sea, un triple A elevado al cuadrado sigue siendo triple A. Un triple A elevado al cubo sigue siendo triple A. O sea, que la base de triple A a 100, o sea, juntaban 100 triplesas y aunque fueran sintéticos que detrás había otros 100 y así eran, siempre eran triple A. Eso sí, a la agencia de rating le pagabas 100.000 dólares para que te pusiera el triple A a tu paquete. Sí, sí. Entonces, como era triple A, pues ya una serie de gente pues lo compraba, ¿no? Porque era algo súper seguro. Sí, al fin y al cabo es lo que en la película famosísima de B-Short o La Gran Apuesta hablan justo de eso también, De las titulaciones, etcétera. Sí. Que también yo te estoy hablando de los CDOs, de los Collateral Debt Obligation, que eran titulizaciones sintéticas. Era, no me atrevo a decir si peor o mejor, pero era primo o malo. Una derivada de esto, ¿no? Claro, es que este mundo es el gran desconocido para nosotros. Al fin y al cabo, muchas veces todos los que se inician en el mundo de los mercados financieros empiezan iniciándose lo que sería renta variable, conoces los instrumentos más lógicos para poder invertir para una persona a pie, pero luego empiezas a ver que dentro del mundo de la renta fija hay otro mundo igual de grande que es el de la renta variable con otras problemáticas X, pero también como estabas hablando, está muy relacionado lo que sería el mundo de la renta fija también con esos, con esas agencias de calificación, ¿no? Estas famosas agencias que si te lo califican sí o sí, porque si no se van a la competencia y te lo califican de la competencia, la agencia de la competencia y son como una especie de conflicto de intereses entre la propia banca y estas propias agencias, ¿no? Para el tema de la valoración o de la seguridad de esos bonos, ¿no? No, el mundo de la renta fija es muchísimo más inmenso que el mundo de la renta variable. El mundo de la renta variable son, nos circunscribimos a empresas cotizadas, en el mundo hay unas 100 bolsas, y en empresas cotizadas hay unas 30.000 compañías. ¿Vale? Sí, 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 sí. En España, solo en España tienes más de 3 millones de empresas. De acuerdo que son pymes, pero se les puede prestar dinero. Pero una pyme puede tener 50 empleados, puede tener 100 empleados o puede no cotizar en bolsa y no ser una pyme. Puede ser un mercadona que decide que va a comprar Mars & Spencer y entonces va a emitir deuda. Y no cotiza. ¿De acuerdo? Con lo cual el universo es infinitamente mayor. Solamente en el mundo de la renta fija corporativa. Luego tienes todo el tema de los derivados, de las titulizaciones, porque si tú quieres... De deuda gubernamental también, ¿no? De deuda gubernamental. De deuda gubernamental, de las agencias gubernamentales, de las supranacionales. O sea, es mucho más inmenso. Entonces, todo lo que es titulización, Que es sacar fuera de balance de quitar riesgo a un banco y dices, oye, pues voy a quitar el riesgo de las hipotecas o de los créditos de automóviles o de... Pues vas haciendo paquetes y vas sacando el riesgo de tu balance y vas cogiendo nuevo riesgo, ¿no? Entonces, es... Pues bueno, pues es un mundo en sí mismo, ¿no? Yo soy un quijote en esto de... en esto de los mercados porque oigo hablar mucha gente que dice que que en el mundo de los bonos que no hay valor ninguno y que es un mundo que no hay que fijarse y que no hay que interesarse por él. Hay mucho. que me parece que es una aproximación a ese mundo pues muy pobre. Es un poco de esa ignorancia, ¿no? De no saber... De hablar sin saber muchas veces, ¿no? No, yo cuando lo oigo a gente muy sabia pues digo con más razón. Puede ser... No, una cosa es que no te interese porque piensas que tu interés lo debe ocupar aquello donde más valor vas a capturar que es en la renta variable pero tampoco hace falta calificarlo como anatema la inversión en aquello que no sea renta variable. De hecho, pues los grandes fondos de pensiones en muchos países su grueso más en España es renta fija. El balance de los bancos es renta fija. El balance de las aseguradoras es renta fija. Digo el grueso. Hay una parte que es renta variable. Sí, por aquí dice uno de los asistentes Paco dice por aquí el volumen de mercado de bonos es mucho mayor que el volumen de renta variable dentro del mercado. O sea que con eso se dice todo. Vale, y una vez que ya llegas a España a nivel profesional ya dices que entras más en banca privada etcétera. A partir de ahí cómo ya va evolucionando hasta lo que es hoy de tema de buy and hold y de la gestora etcétera. Coméntanos un poco a tu estancia en España si hay algunos puntos a destacar etcétera. Bueno, pues mi estancia cuando aterrizo en un banco retail puro fundado a finales de principios de 1900 o finales de 1800 el banco Sabadell pues claro arrastras una cultura centenaria de banca de presas de banca retail nada que ver con con el mundo de los mercados que te hablo de hace pues también de hace ya pues muchos años y y bueno pues ahí hicimos me incorporé y compramos recuerdo que el banco compró Banco Sabadell el banco Sabadell perdón Banco Urquijo y entonces me incorporé a la división de Banco Urquijo ahí mantuvimos lo que era la tesoría de Banco Urquijo que eso es muy raro porque cuando Banco Sabadell compraba los bancos el Banco Rep el Banco Atlántico todas se iban a San Cuba y dejamos una mesa de capitales gracias a Juan María Nin que le pareció bien que lo hiciéramos así y cuando bueno pues cuando se decidió integrar lo que era el Banco Urquijo ya dentro Banco Sabadell y integrarlo completamente que no fuera algo más independiente que fuera por libre pues decidí también irme porque lo que yo no quería vender pues a mis clientes pues eran cosas que a lo mejor se vendían en retail pues me estoy acordando de preferentes de Banco Sabadell al 6% que se vendían a 100 cuando en secundario cotizaban a 30 entonces yo eso no estaba dispuesto a hacer entonces empiezan a chirriar cosas y uno pues decide irse yo viví yo viví en mis carnes yo siempre lo diré que yo yo viví en mis carnes yo estudié en la Universidad de Alicante con Administración y Dirección de Empresas y Económicas y me acuerdo que nos dieron como unas clases que había unas prácticas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo que luego casualmente también la compró Sabadell etcétera y me acuerdo que nos daban ética bancaria gente de la casa de Caja de Ahorros del Mediterráneo y yo me acuerdo que hice las prácticas mis primeras prácticas después de la universidad pues las hice justo también en Caja de Ahorros del Mediterráneo en la CAM y yo vivía en plena ebullición lo que eran los directores de oficina vendiéndole incluso a su propia familia o a lo que serían los clientes más top de cada una de las oficinas estas preferentes y además que te daban como premios o bonus X que eran bueno pues el que más la oficina que más preferentes colocara luego te regalaban viajes te regalaban bueno claro es lo que dices tú llega un punto en el que empiezas a ver que todo esto es un sinsentido incluso yo le preguntaba al propio director de la oficina oye pero esto cómo funciona esto y no te lo sabía ni explicar muy bien yo ya estaba estudiando bastante renta variable y sabía más o menos cómo era estructurado pero claro es que se hacen cosas verdaderamente no sé que la gente entra a ese anzuelo por la incultura financiera de base pero llega hasta un nivel que incluso en el propio banco no se estaban dando cuenta de la barbaridad que estaban haciendo por lo menos a nivel de estamentos más bajos a ver hay una presión de todos sitios cuando todos los bancos se están emitiendo tú no vas a ser el que no imita cuando tienes unos problemas de capital importantes pues es como cuando se empujaban y pf es al 4% y la gente oye no invierta usted en fondos de inversión no invierta no no y pf al 4% 4% y por qué el 4% pues porque tengo una necesidad de captar pasivo vital porque el Banco Central Europeo no me está inyectando dinero y mis fuentes de financiación es mi red comercial con lo cual yo pongo el 4% como si tengo que poner el 5% es que es un tema de supervivencia a veces entre comillas supervivencia barra ética barra ignorancia porque no todo el mundo sabe dónde está el secundario de determinados activos hablo de años X ¿no? porque si tienes conocimiento los que hemos estudiado derecho la diferencia entre apropiación indebida y estafa es solo una cosa es que me di el engaño si tú te quedas con algo sin engañar es apropiación indebida si engañas es estafa la diferencia no recuerdo el número de años que hay entre un delito y otro porque lo han cambiado desde que yo lo estudié pero probablemente vaya al doble ¿me explico? esto es una ventaja que lo han estudiado derecho y también trabajando en todos los niveles que has trabajado tú tienes que estar algunas veces diciendo bueno mejor me aíslo de todo esto intento seguir en el día a día sin analizar mucho lo que está pasando alrededor ¿no? pero bueno volviendo al hilo ¿no? de lo que os interesa en el año 2008 es cuando cuando cae Lima y bueno cae Lima cae Berstens cae Merrill Lynch caen bancos Merrill Lynch bastante más grande que Lima es decir un poco porque tengamos perspectiva de lo que pasa que caen pero uno se los queda a Banco de América entonces son rescatados igual que Berstens y Lima en cambio ya ahí dice este ya ¿no? o sea a ver vistillos esta esta os vais a pillar ¿no? sí sí tal cual tal cual entonces recuerdo muy bien bueno todos recordamos estamos en los mercados ¿no? yo miré entre cuántas posiciones teníamos de Lima teníamos muy poquito para el volumen de cosas que habíamos vendido pero o sea prácticamente nada y lo pudimos arreglar con todos los clientes ¿no? tuvimos un poco recuerdo también cuando que estaba cuando estaba cuando estaba esquiando y me llama me llama el presidente y dijo oye Rafa que ¿qué tenemos de Madoff? yo ¿de qué? no sabía ni qué era Madoff no de no sé qué no hago lo que se llamaba no tenemos nada yo no sé quién es ese sí y tal y me empezaron a explicar y recuerdo que había hasta una reunión con Mourinex que que me explicaba que había un producto que daba una rentabilidad y me enseñó los números y era imbatible y y mi jefe era muy amigo de este o lo que fuera o yo que sé o de esto hay que comprar digo no o sea no lo entiendo esto no se compra y no compramos nada suerte tuvisteis ¿no? porque medio Wall Street tenía paquetes suerte suerte tampoco o sea cuando has visto ya que triple A's no son triple A's que que el total retón o sea a ver o sea es que he visto muchas cosas sí sí la experiencia ¿no? entonces eso eso te lo da la vida sí sí así es así es además es que has tenido que vivir de todo o sea ahora cuando la gente cada vez que viene una nueva burbuja tú ya vas de vueltas ¿no? es como no 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 la pandemia me la he comido bueno pero la pandemia eso es imposible eso es imposible de saberlo en el 2008 en cambio sí lo vimos venir había un concurso en expansión que era bueno que sigue existiendo es el de carteras de carteras de fondos pues los dos años que que estuve que estuvimos allí que hicimos ese concurso ganamos en la cartera conservadora y en la cartera agresiva pero porque vimos muy bien el tema de los de que sí era un problema y que era un problema del sistema financiero lo vimos porque porque trabajamos en habíamos trabajado ahí o sea tampoco porque fuéramos muy listos sino porque lo conocíamos más o menos en su en cierta profundidad y entonces si te adelantas a eso pues la ventaja es brutal pero por ejemplo la pandemia que no tengo ni idea de medicina ni de cuando iba a venir una vacuna las carteras las pusimos yo recuerdo en marzo las pusimos un 20% de liquidez preveyendo oye que que tenemos muchísimos clientes que no conozco y que no sé qué necesidades van a tener si tienen el dinero más conservador con nosotros y no y los mercados estuvieron bastante cerrados entonces y nunca había visto caer los mercados de equity con esa virulencia lo que sí sé es cómo funciona bien los mercados y cómo pueden reaccionar a según qué cosas y yo no sabía si el Banco Central Europeo iba a apoyar como apoyó o íbamos a tener incluso un un corralito de crédito muy importante que los bancos dijeran ahora ya se cierra el grifo no se presta a nadie vamos a tener una mora porque las pymes cerradas van a quebrar todo esto no ha sucedido porque ha habido un apoyo del Banco Central Europeo pero si no hubiéramos vivido una crisis financiera entonces y cuando dijeron oye los bancos no pagan dividiendo yo lo primero que me pregunté es ¿y el cupón de los cocos lo van a pagar? claro porque de momento sé que nos han encerrado en casa ¿me explico? si me encierran en casa ¿por qué no me van a decir que no me pagan el cupón de según qué deuda subordinada? ¿no? sí, sí que cosas que hoy con el retrovisor nos parecen evidentes y nos parecen fáciles hay que hay que un poco reflexionarlas con toda la friada que puedes pero que a lo mejor no es toda la que te gustaría nosotros somos de la generación yo soy de la generación millennial y la nueva generación es que está entrando ahora al mercado y somos de las generaciones que hemos vivido casi expansión monetaria desmedida en todo momento desde 2008-2009 que muchos empezaron a invertir o incluso un pelín antes de nuestra generación hasta ahora ya todos esta última década o década y algo y es que hemos vivido continuamente que todo se arregla imprimiendo dinero ¿no? pero bueno una vez vamos a terminar ya lo que sería este bloque de tu evolución y ahora ya nos metemos en chicha con el tema de lo que es renta fija las implicaciones que puede tener toda esta expansión etcétera ¿no?